¡Hola gente bonita! Ya estamos de regreso aquí a clases. No, no presenciales, no presenciales. En línea, si ven que dije que ya estamos de nuevo en clases, es, o sea, que ya hemos de nuevo en clases, o sea, al horario que va a ser la clase, no en clases presenciales. Este, porque a mí me toca las nueve, ¿no? ¿Sí? ¿No hay? ¡Ah, qué, 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 qué. Este, y si me toca a las nueve, este, no sé ustedes a qué hora, a qué horario les toque. Y esta canción se llama A Fuego Lento, la canta Roxana, y pues bueno, aquí la voy a cantar, la voy a, la vamos a cantar mi hermano, mi mamá y yo, y pues bueno, vamos a empezar. Y echenle muchas ganas a la escuela. Tres, cuatro. Tres, cuatro. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!